Es la mafia la que reina A los artistas famosos y a los grupos musicales Pero todo tiene un fin y ese fin está llegando Los que controlan las drogas, los bailes y festivales Y un tal comandante Pérez ya los está eliminando De México a Monterrey, Guadalajara y Tijuana En Juárez y en Acapulco, Los Ángeles y Chicago San Antonio y San Francisco Ya lo ha salido acabando Pero según dice el dicho, el que anda mal, mal acaba Y a la mafia le ha llegado cuando menos lo esperaba Y un tal comandante Pérez se la tiene sentenciada Ya nadie controlará los bailes y festivales ¿Dónde se hacía tanto rico con todo lo que robaban? Y al artista se quejaba De que nunca le pagaba De México a Monterrey, Guadalajara y Tijuana En Juárez y en Acapulco, Los Ángeles y Chicago San Antonio y San Francisco Ya lo ha salido acabando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!